bienvenidos el día de hoy les mostraré cómo crear el dv2k training debido a la entrada de austin theory primero recibimos las imágenes para el templo, estas las podemos encontrar en la descripción de la comunidad mediante el hashtag austin theory o puedes subirlas tú mismo al servidor de dv2k en formato 512 x 512 puedes tomar la captura a este instante para subirlas más tarde ya con las imágenes descargadas vamos a la zona que son de vídeo ahí en el inferior añadiremos un vídeo después animación de la imagen e imágenes personalizadas ahí seleccionaremos la primera mitad le ponemos la animación de lo que un móvil y la colocaremos aspectivo lado fijados en línea roja de la línea de tiempo después repetiremos el proceso pero ahora con la otra mitad de teatro colocándonos en ese lugar basándonos en la misma línea roja y así quedará el vídeo sólo falta aguardarlo y llegarse a la creación de la creación de austin theory que tengas descargada en la creación de entrada avanzada pondremos estos movimientos pondremos el trato que creamos en los demás vídeos los que enseñaré aquí y así queda la entrada puedes dejar tus sugerencias abajo en los comentarios pero tendrás que ser paciente ya que hay muchos vídeos en la lista espero te ha gustado este vídeo y disfrutar más el dvd 2k 20